El Ofertón Primer país de la competencia folclórica latinoamericana, México. Título de la canción, El Ofertón. Con ritmo de guapango, este tema es un homenaje a la mujer. Su creador es Alberto Chávez, destacado músico mexicano, quien ha grabado más de 200 canciones. Los arreglos pertenecen a Fernando de Santiago. Dirige la orquesta del festival, el maestro Horacio Saavedra. El Ofertón de Alberto Chávez, canción que representa a México, la voz de Rafael Torreira y el mariachi juvenil Tecalitlán. ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡Échale, muchachos! Porque tú eres exigente y te gusta lo mejor, ya llegó el que andaba ausente y viene a conquistar tu amor. Ya llegó el que andaba ausente y viene a conquistar tu amor. De verdad que eres bonita, pero yo no estoy tan peor. Tú sabrás si no aprovechas a este charro querendón, que de amor chiquitita viene a hacerte un ofertor. Por un sustento, pero yo no soy conocido, pero siento sin cariño, un millón y de pilón de corazón. Sabes tú bien que te quiero, como nunca nadie ha tenido. Es que con el tiempo me querrás así también. No tengo mucho por ti, pero en cosas de las que me vengo, es que diré en mi reino, que no pueda dar de tu amor. Por un sustento, pero yo no soy conocido, por un sustento, sin cariño, y de pilón mi corazón. Aprovechenme, chiquitas, que ahora vengo de ofertor. ¡Ja, ja! De verdad que eres bonita, pero yo no estoy tan peor. Tú sabrás si no aprovechas a este charro querendón, que de amor chiquitita viene a ser un ofertor. Por un sustento, pero bien, por un sustento, pero siento sin cariño, y de pilón mi corazón. Sabes muy bien que te quiero, como nunca nadie ha tenido. Y verás que con el tiempo me querrás así también. No tengo mucha platita, pero en cosas de las que me vengo, puedes pedirme reino, que no pueda dar el Señor. Entre mis brazos ya verás, que no harás felicidad, con tu amor y comprensión, con tu negrito querendo. Por un sustento, por un sustento, por un sustento, por un sustento, sin cariño, y de pilón mi corazón. ¡Muchas gracias! El Ofertón, canción que representa a México en Viña del Mar, de Alberto Chávez, en la voz de Rafael Torreira, y el mariachi juvenil de Tecalitlán.